Bienvenido a un ejemplo de cómo aproximar el área bajo una curva, usando la aproximación de punto medio. Entonces, aquí se nos pide aproximar el área debajo de la curva graficada debajo de x igual a 1 a x igual a 6, utilizando una aproximación de punto medio con 5 subdivisiones. Entonces, debido a que estamos usando rectángulos para aproximar el área, podemos decir que el área será aproximadamente igual a la suma de f de c sub i por delta x, donde como c sub i va a ser la altura de cada rectángulo, y delta x sería el ancho de cada rectángulo. Seamos determinando delta x, donde delta x siempre es igual a b menos a dividido por n. Donde en nuestro caso, porque estamos considerando la gráfica, de x es igual a 1 a x es igual a 6, a es igual a 1 y b es igual a 6. Y como estamos usando 5 subdivisiones, n, el número de rectángulos, será 5. Entonces podemos decir que delta x es igual a b menos a dividido por n. Va a ser 6 menos 1 dividido entre, lo que equivale a 1. Avancemos y formemos los subintervalos en nuestro gráfico. Nuevamente, comenzamos x es igual a 1. Y nuevamente x es igual a 6, y ahora formaremos 5 subintervalos, cada uno con el ancho de 1. Entonces tenemos un subintervalo aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora dibujemos los rectángulos que usaremos para aproximar el área debajo de la curva. Y nuevamente se nos pide que usemos una aproximación de punto medio, usaremos el valor de la función en el punto medio de cada subintervalo, como la altura de cada rectángulo. Entonces, observe el primer subintervalo 1 a 2, la altura del rectángulo será f de 1.5, porque 1.5 sería el punto medio entre 1 y 2. Entonces ahora el rectángulo estaría aquí. Y este sería el rectángulo para el primer subintervalo. El punto medio entre 2 y 3 sería 2.5, por lo que el valor de la función de 2.5 nos dará la altura del segundo rectángulo, que estaría aquí. Entonces esta sería la altura del segundo rectángulo. Luego, el valor de la función de x es igual a 3.5 nos daría la altura del tercer rectángulo, que estaría aquí. Así que aquí está nuestro tercer rectángulo. El cuarto rectángulo, la altura será f de 4.5, que estaría aquí. Y finalmente para el último subintervalo, porque 5.5 sería el punto medio entre 5 y 6. f de 5.5 están aquí. Sería la altura de este último rectángulo. Entonces podría decir que el área es aproximadamente. Primero escribamos el área usando la notación de función, y luego porque no estamos dando la función que nos da este gráfico azul, tendremos que usar el gráfico para aproximar los valores de la función. Entonces, el área de este primer rectángulo será la altura por el ancho, que sería f de 1.5 veces 1. Y el segundo rectángulo, el área sería f de 2.5 veces 1. Además, con el tercer rectángulo, tenemos f de 3.5 veces 1 para el área. El cuarto rectángulo, tenemos un área de f de 4.5 veces 1. Y finalmente, para el último rectángulo, tenemos un área de f de 5.5 veces 1. Ahora, aproximaremos estos valores de función usando el gráfico. Entonces, para f de 1.5, digamos que el valor de la función es aproximadamente 1.8, entonces el área va a 1.8 veces 1. Además, para f de 2.5, aproximaríamos ese valor de función, como digo, 2.3. Recuerde, los valores de la función son valores y podríamos dejar los tiempos 1, pero doble X no siempre es 1. Así que lo dejaré aquí por consistencia. La siguiente área será f de 3.5 veces 1. f de 3.5 es aproximadamente 2.8. Entonces tenemos 2.8 veces 1, más, y el cuarto rectángulo, tenemos f de 4.5 veces 1. f de 4.5 es aproximadamente 3.2. Entonces tenemos 3.2 veces 1. Y finalmente, el área del último rectángulo, tenemos f de 5.5. Diremos que es 3.5 veces 1. Times 1. Avancemos y encontremos la suma de estos productos. Tenemos 1.8, más 2.3, más 2.8, más 3.2, y finalmente más 3.5. Entrar. Entonces, nuestra aproximación del área bajo la curva, usando la aproximación del punto medio, sería de aproximadamente 13.6 unidades cuadradas. Vayamos y sombremos el área de los cinco rectángulos. Mirando el gráfico, observe cómo se ve esta aproximación de punto medio es una muy buena aproximación para el área bajo la curva. Observe cómo a los rectángulos les falta un poco de área en el conjunto de cada subintervalo, pero también incluyen un área adicional en el lado izquierdo de cada subintervalo. Espero que encuentres esto útil.